Así, con mucho amor y sin esperar nada, a cambio, estas mujeres líderes de la comunidad en compañía del representante de esta fundación al oriente de Cali en el barrio Manuela Beltrán. Están trabajando por los niños, ofreciendo esta olla comunitaria con los ingredientes esenciales para su sano crecimiento y brindando lo que es escaso en su mesa por la difícil situación que atraviesan sus padres en época de pandemia. Aquí en el barrio se benefician más o menos 120 niños y como 200 personas, pero lo más importante es que en realidad hay muchos niños que son de madres de cabeza de hogar y que están por ahí sin alimentación ni nada, entonces pues lo que están haciendo es un apoyo muy grande para que ellos se beneficien. Los niños siempre enseñándonos el valor de apreciar lo que se tiene y siempre agradecerlo. Esto es lo que gracias a la empresa privada y a la campaña del Banco de Alimentos y Noticinco es una realidad. Se siente cuando uno come ese plato, uno se siente una emoción tan grande, que se le sube a uno a la mente, al corazón, se siente tan espectacular. Todos somos unidos, podemos llegar a hacer algo mejor a lo que somos. Unidos, podemos más. Unidos, podemos más.